Como seguramente ya sabrán, estamos en este acto para celebrar la inauguración del Sistema Solar a escala de la comarca de Ciudad de Río. A continuación, cedo la palabra al presidente de Astrobriga, Nicolás Caín. Hoy es el día en el que festejamos y cosechamos los frutos de meses y meses de trabajo. Se involucraron una multitud de personas de todos los horizontes. Las personas que pusieron su nombre en el sol, hay más de 1.800 ahí. Las decenas y decenas de comercios locales que patrocinaron el proyecto. Las empresas de ámbito nacional e internacional, Iberdrola, Gmv, Acofarma. Las instituciones públicas, el Ministerio de Ciencias e Innovación, ADECOSIF, así como la Diputación de Saramaica. La verdad es que casi todo el Sistema Solar, aparte de los planetas, se hicieron, se construyeron aquí. Ahora, una pregunta. ¿Por qué un Sistema Solar? Es una pregunta que se nos ha hecho más de una vez. Primero, porque es una buena herramienta para desarrollar el astroturismo en la comarca. Después, es una herramienta de divulgación. Puede citar la curiosidad, provocar la ilusión. Suscitar también vocaciones. Pero, quizás, sobre todo, para recordar lo pequeño y lo efímero que es nuestra Tierra en el espacio-tiempo. Esto no quita nada del carácter mágico de ser un ser humano. Al contrario, tiene la importancia y nos recuerda que tenemos que cuidar de ese regalo que es la vida en la Tierra. Gracias de nuevo a todas las personas presentes por ser parte de la aventura. Nada más. A continuación, tiene la palabra Miguel Ángel Molina, director de Estrategia y Desarrollo Comercial para el Espacio de GMV, empresa patrocinadora del Planeta de Marte. Cuando me plantearon la posibilidad de participar en este proyecto, la verdad es que lo consideramos una oportunidad única. Para mí, esto es un proyecto pionero, único y, desde luego, es un hito en aspectos de divulgación científica. Yo creo que nunca había visto algo parecido. Y llevamos muchos años y mucho tiempo en GMV intentando definir actividades que permitan ayudar en este tipo de actividades. Divulgar, difundir y hacer conocer la ciencia, la ingeniería, los temas de espacio a todo el mundo, a todas las capas de la sociedad. Dicho esto, creo que es importante indicar, que creo que fue Carl Sagan el que dijo, que en algún lugar del universo, algo increíble está esperando que se le descubra. Así que creo que tenéis tarea. Hay que ponerse a la actividad y hay que ponerse a ello. Muchas gracias. A continuación, hablará Juan Ignacio Alonso, presidente de Arecoci. Gracias. Desde el primer momento en que se nos fue presentado por parte de sus representantes, en Arecoci nos hemos mostrado conformes a apoyar la iniciativa. Una vez visto hasta dónde podíamos llegar en la ayuda, en nuestro apoyo se aceptó una inversión de algo más de 44.000 euros, concediendo una ayuda de 25.000. Nada, para finalizar, requerir de nuevo mi agradecimiento a todos los que lo habéis hecho posible. Gracias. Gracias. Es un día especial, un día en el que un grupo de grandes soñadores ven realizado ese sueño, uno a gran escala, que hará que Ciudad Rodrigo se sitúe como referencia exonómica a un nivel verdaderamente importante. Hace algo más de dos años ellos comenzaron a braguarlo y hoy inauguramos lo que poco a poco ha sido ese trabajo israelo dando forma real a lo que en los inicios parecía simplemente eso. Es un gran proyecto que es que no merece menos. Es un orgullo para Ciudad Rodrigo. Para que esta ciudad disponga del primer sistema solar a escala, es ese gran valor añadido a los que ya tiene la ciudad y que sobre todo, como bien indicaba Nicolás hace unos minutos, no se puede quedar en esto. Entre todos tenemos la responsabilidad de dar medida de que ese valor añadido sea conocido y que Ciudad Rodrigo a nivel del astroturismo sea una referencia como mínimo a nivel nacional en los próximos meses. Estoy encantada de compartir un sueño y una aventura. Creo que este es el mejor regalo que podemos tener. Yo estoy encantada hoy como representante del Gobierno de España de estar aquí apoyando esta iniciativa tan interesante que ha salido del movimiento ciudadano. Algo fundamental y que hacía referencia un colega de la Universidad, catedrático de Universidad Astrofísica de Alcalá, es que hay personas que no han accedido a la instrucción, pero con gran conocimiento, y que este proyecto les está acercando y está despertando esa curiosidad que es necesaria para poder estar en conexión, en sinergia con la ciencia. Es una maravilla, estéticamente es precioso. Es maravilloso, yo cuando no lo había visto, cuando he llegado, cuando hemos parado el coche, y lo he visto, la verdad, que me he quedado tremendamente asombrada. Gracias. Aplausos 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 Aplausos